para yo tirarte a ti una sola buena razón porque yo no la encontraba y no te he contestado por eso una sola razón porque las personas que pusiste a frontear en tu tirajera las tengo yo grabada llorando pidiendo cagado aprende a coger los odelores que van a hablar